¡Hola amigos de Vandal! Soy Saúl González y hoy quiero hablaros de Hunt Showdown, un juego que hemos podido probar gracias a una alfa que se inició el pasado 31 de enero y que, de hecho, nos ha gustado bastante en todo su concepto. Si me permitís una confesión he deciros que llegué a este juego con algunos prejuicios. Cuando vi su primer trailer allá por el 2014, pensé que era algo muy parecido a Evolve que, después del patinazo que tuvo el juego de 2K, no iba a tener demasiado futuro en el mercado de PC. Pero, sin embargo, después de jugar mis primeras partidas con Hunt Showdown, el juego me ha demostrado que estaba muy pero que muy equivocado, que es algo muy diferente al juego con el que le comparaba y que tiene unas herramientas propias unas características que lo hacen muy atractivo a nivel jugable. Hunt Showdown nos pone en la piel de un cazador que se lanzará a la aventura por motivos desconocidos, quizás para proteger a su familia, quizás por ganar fama o un montón de dinero. Todo esto no importa, lo que realmente cuenta es cumplir con nuestra misión, matar a la presa y hacernos con nuestra recompensa. Antes de empezar a jugar, deberemos de comprar con dinero virtual los servicios de un cazador a nuestra elección. Cada uno viene equipado de serie con un número de puntos de vida y ciertas armas y habilidades que podremos mejorar a medida que cumplamos misiones, obtengamos dinero y subamos niveles de experiencia. Estos niveles de experiencia se dividen en dos, uno propio como jugadores y otro dedicado en exclusiva a los cazadores que contratamos. Nuestros niveles como jugadores nos permitirán obtener dinero de recompensas y acceso a nuevas armas o equipo en la tienda, que luego podremos aprovechar para equipar a los cazadores. El aumento de nivel de los propios cazadores nos servirá para aumentar sus puntos de vida y para añadirles habilidades especiales, como la posibilidad de empuñar dos armas o de hacerlo más resistente a los esfuerzos como las carreras, etcétera, etcétera. La salsa de todo esto es que cuando el cazador muera en una misión, lo hará con todas las letras, obligándonos a reclutar a un nuevo personaje que deberemos de volver a equipar, subir de nivel y añadir toda la vida o las habilidades que tuviéramos en el cazador anterior. Tras hacernos con los servicios en nuestro cazador, deberemos escoger la misión a la que nos queremos enfrentar. En el caso de esta alfa, hemos podido disfrutar de cuatro misiones diferentes, todas ellas ambientadas en un mismo mapa. Las dos primeras nos desafiaban a eliminar al carnicero, la primera durante el día y la segunda durante la noche. Las dos segundas nos enfrentaban a una especie de araña, contando con la misma diferencia de ciclo de día o de noche que las dos misiones mencionadas anteriormente. Una vez escojamos la misión, tendremos que formar equipo con otro cazador, ya sea alguien aleatorio de internet o un amigo, que será nuestro compañero en la búsqueda de ese ser demoníaco que deberemos encontrar, eliminar y exorcizar para cumplir con nuestra misión. Y en el servidor tendremos que utilizar una habilidad especial que poseen nuestros cazadores para localizar las pistas que nos servirán para encontrar a nuestra presa. Una vez reunamos tres pistas, se nos marcará en el mapa el lugar exacto donde se encuentran. El camino para obtener estas pistas no será un paseo, ya que esparcidos por todo el mapa hay una buena cantidad de seres demoníacos, perros infernales y otros enemigos que no sabemos muy bien si son infectados, zombies u otra cosa, pero que lo que sabemos es que querrán acabar con nuestra vida y mandarnos al infierno. A medida que vamos jugando partidas nos damos cuenta de la importancia de ser sigilosos en el juego mientras estamos buscando las pistas que nos permiten localizar a la presa o mientras vamos a cazarla, ya que cualquier ruido extraño puede poner sobre aviso a los seres más peligrosos que vamos a encontrarnos en el servidor. Los cazadores rivales, jugadores como nosotros que quieren cazar a nuestra presa y llevarse nuestra recompensa, matándonos sin pestañear si es necesario, haciendo que el cazador pueda ser cazado en cualquier momento. De hecho, el sistema de sonido es uno de los puntos más cuidados del juego, con infinidad de objetos, trampas y elementos que pueden hacer un gran ruido que alertará a los jugadores rivales de nuestra posición con gran precisión y que pondrá una diana a nuestra espalda. Además de no llamar la atención de jugadores enemigos, ser sigilosos también nos valdrá para esquivar a buena parte de las criaturas controladas por la inteligencia artificial que podrían presentarse como una amenaza, permitiéndonos ahorrar munición o curas que serán esenciales si queremos completar la misión. De hecho, hilando con este apartado, queremos remarcar que la gestión de recursos es realmente importante, haciendo un guiño a los survival horror clásicos como Resident Evil en los que cada bala cuenta, cada disparo debe ser aprovechado al máximo y cada cartucho malgastado puede dolernos mucho. Vamos a imaginarnos por un segundo que todo ha ido bien en la partida, que hemos sido sigilosos en nuestros pasos, hemos localizado al monstruo de turno y lo hemos eliminado gracias a nuestras grandes dotes como cazadores. Pues bien, aún queda lo mejor, el final de la partida en el que la tensión y la diversión aumentan a lo grande. Una vez hayamos acabado con el monstruo que nos encargaban en la misión, deberemos de comenzar a exorcizarlo para mandar su alma al infierno, del que esperemos que no vuelva a salir. El problema es que durante ese proceso todos los jugadores van a ver en el mapa el lugar en el que se está realizando el exorcismo, teniendo que defenderlo durante unos minutos hasta que el ritual se complete, momento en el que deberemos recoger los restos de nuestra presa e irnos pies en polvorosa hacia uno de los puntos de extracción del mapa, donde nos estará esperando un carruaje o barco que nos llevará de vuelta a casa. A partir de aquí el sigilo, sobre todo si somos los que hemos cazado a la presa, suele dejar paso al caos, a la huida, a las emboscadas de otros jugadores y, en definitiva, a una acción más pura y un sentimiento de tensión que culmina tras llegar al punto de extracción y esperar la cuenta atrás que pone punto y final a la partida que nos despide con un amigable mensaje que reza. Vives para morir otro día. Como os confesé al principio del vídeo, llegué a The Hunt Showdown cargado de prejuicios, esperando encontrarme con otro Evolve que no me iba a convencer demasiado. Pero el juego ha sabido darme una bofetada en la cara para demostrarme que, aunque se parezca a Evolve en su concepto, tiene unas cuantas mecánicas jugables que lo hacen atractivo, interesante y divertido, siendo muy diferente al juego de 2K. The Hunt Showdown nos ofrece una mezcla de sensaciones que combina sus mecánicas de sigilo con guiños a los survival horror y una interacción y enfrentamientos contra otros jugadores que han resultado crear una masa jugable muy satisfactoria. Llegado a este punto y con una sonrisa en la boca mientras hago este vídeo, la única duda que me crea The Hunt Showdown es si su versión final tendrá suficiente contenido como para mantener enganchados a los jugadores, o si, como ha pasado con otros títulos multijugador, nos ofrecerá unas cuantas buenas horas iniciales para acabar con el paso del tiempo olvidado en nuestra estantería. Lo que no puedo negar es que, al menos de momento, el juego en su alfa luce argumentos suficientes como para convertirse en uno de los tapados de este 2018 que ha comenzado hace muy pocas semanas. Si tenéis la oportunidad, queridos amigos, deberíais probarlo. Esto es todo por ahora, recordad suscribiros al canal de YouTube de Vandal y darle al like al vídeo si os ha gustado. Cualquier pregunta os la resuelvo en los comentarios. Un abrazo a todos, chao chao.